Hasta hablar de invasión contra nuestro país. Una fuerza multilateral de varios países para calmar lo que ocurre, el desastre que ocurre en Venezuela según la derecha. Muchos de estos países, hoy día, con la guerra que hay contra nuestro país, están en peores condiciones que nuestro país. A pesar de la guerra que hay contra nuestro país. Y algún día esos presidentes van a tener que pararse a gobernar sus países y dejar a un lado la bladera de tonterías sobre Venezuela. Algún día. Y así llegamos a las condiciones que ellos quieren crear. Sale una noticia por ahí, Rusia prepara la instalación de una base militar en La Horchila. Ahora, ojalá fuera buena edad. Ojalá fuera verdad. No, una, dos, tres, cuatro, diez. Pero ¿con qué razón dicen eso? Ahora sí es una amenaza a Venezuela. Ahora sí es una amenaza. Están preparando la instalación de la base militar. Ellos que tienen ochocientas bases militares en el mundo, aproximadamente, que han bombardeado pueblos, países, escuelas, liceos, hospitales, se alarman porque aterrizaron tres aviones aquí en Venezuela, de Rusia, en una visita de cortesía. Los que aquí en Venezuela llamaban a la invasión, a la guerra, ahora nos llaman guerreristas a nosotros. Y se pararon a echar gasolina aquí, como se pararon a echar gasolina en cualquier lugar del mundo. Ah, pero se pararon en un país amigo. Bienvenido, bienvenido, los aviones de la Fuerza Aérea Rusa a Venezuela, llegaron. Una visita, pues. Y los atendimos como buenos compañeros, buenos camaradas, como debe ser. Como debe ser. A ellos no les horrorizaba, por ejemplo, antes que la oficina militar de los gringos estuviera en Fuertetuna. Ahí estaba. La oficina de la misión militar norteamericana estaba en Fuertetuna. Hasta que el comandante Chávez los echó de Fuertetuna. Eso no los horrorizaba para nada. Y debaten y dicen, no, ahora sí, ahora sí viene la guerra, porque llegaron los rusos. Miren el miedo. No son los rusos. No, 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 no. Somos nosotros, en verdad. No son los rusos. Somos los que queremos este país. Somos los patriotas, los que vamos a defender este país en las buenas y en las malas. Y van a tener que buscarnos. Y no se vayan a comer el cuento. Yo solo se los recomiendo, señores opositores y el imperialismo. Ya el imperialismo sabe que ellos invaden. ¿Y a quién más va a poner aquí? La gobernadora de este país. Un virrey, una cosa de esas. Porque, ¿qué es cuál y dos va a asumir aquí? Ni medio día. Ni media hora estaría. ¿Cuál es? Díganme el nombre, pues.